La Roca Disco Dime lo que hace lejos de tu hogar Confía en mí, voy a llenar Cuéntame el motivo que te hace escapar No te enteres, no te atiran Con ojos tristes Desahogate mis brazos, cálmeme en todas tus peras Y hasta salga la tristeza que hay en ti Vive un poco de mi vino, siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente para mí, muchachita La Roca Disco Dime lo que hace lejos de tu hogar Confía en mí, muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar No te enteres, muchachita De ojos tristes Desahogate mis brazos, cálmeme en todas tus peras Y hasta salga la tristeza que hay en ti Vive un poco de mi vino, siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente para mí, muchachita Muchachita La Roca te mueve Necesita Me encuentro, señor Me encuentro, señor Ayúdame a ver Y yo quiero saber Lo que debo hacer Como hacer el camino Señor Te debo seguir Señor por mi piel Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Ayer ya pasó Mañana y sábado vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes mi Dios Que hoy es a mí Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Y mucha maldad Señor por mi piel Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Mañana y sábado vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez La Roca disco La Roca disco De ti Perdida mente De ti Mi cuerpo y mente Y así Sufrí cuando te fuiste Lloré para olvidar Pues no sabía vivir Pues no sabía vivir Porque sólo los tontos Con una mirada Con una sonrisa Quizás ya cayó Porque sólo los tontos Se enamoran igual Que yo Con una mirada Con una sonrisa Quizás ya cayó Triste recordar Difícil olvidar Para siempre se aprende La lección La lección Jamás sin respetar Con una mirada Con una mirada Con una mirada Con una sonrisa Quizás ya cayó Porque sólo los tontos Se enamoran igual Que yo Con una mirada Con una sonrisa Quizás ya cayó Con una sonrisa Con una sonrisa Quizás ya cayó Con una sonrisa Que fácil se te hace a ti Que me olvide de ti Me lo pides Cómo lograrlo Cómo lograrlo Si cada pedacito de mí Lo vives Mi corazón No sabe olvidar Me lo prohíbes Corazón Corazón Como piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón 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 duro Quererte mi vida y mi fe Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón Corazón No entiendo ni la razón, que tenga para que ver así Cómo es posible, cómo es posible Que tenga tanta maldad en ti, que te decide A darme un golpe bajo a mi amor, a un sonrío Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada, como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro De quererte mi vida y mi pena, sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón La Roca Disco Debo pedirte que vuelva otra vez amor Si viera que triste soy Y contanos tal que impades mis pensamientos No puedo soportar, toda esta soledad me estoy muriendo Sin ti no sé qué hacer Y estoy por enloquecer, por estar solo Cuando tú volverás, cuando regresarás Me extraño tanto Vuelve Sin ti no aguanto más Vuelve Si tu cariño no puedo vivir Vuelve Mira que soy aquí esperándote Vuelve Si viera cuánto te extraño amor Vuelve 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 Si tu cariño no puedo vivir Vuelve Vuelve Mira que soy aquí esperándote Si tu cariño no puedo vivir Si viera cuánto te extraño amor La Roca Disco Vuelve, si tu cariño no puedo vivir Vuelve, mira que soy aquí esperándote Vuelve, si vieras cuánto te extraño, amor Vuelve, si tu cariño no puedo vivir Vuelve, mira que soy aquí esperándote Vuelve, si vieras cuánto te extraño, amor Vuelve, si tu cariño no puedo vivir 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 Sócurtado Sólo una patada, sólo una patada, sólo una patada Es lo que me viste cuando yo te amaba Cuando diste a mi alma Lo que te has ganado Sólo una patada, sólo una patada Lo que te has ganado Sólo una patada, sólo una patada 楽 Gracias por ver el video.